Hola mis amores, en los últimos videos ustedes me han pedido un video de colección de maquillaje y yo lo quería hacer, pero cuando les iba a mostrar mi colección de maquillaje me di cuenta que tengo un montón de cosas que no uso que sería mejor regalarlas a amigas, familia y otras cosas que ya estaban vencidas y que tenía que botar y me rompió el corazón de tener que botarlas pero el día de hoy les voy a compartir esos productos que se van a salir de mi colección los que ya tengo para regalar para poder hacerles más adelante el video de mi colección de maquillaje con los productos que ya hayan quedado ahí definitivamente así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! y voy a empezar con los productos que tengo que botar porque se vencieron, se dañaron y me duele el corazón porque cuando los olí me di cuenta que tenía que botarlos literalmente creo que lloré un poquito, o sea, me lagrimearon los ojos porque me parece horrible tener que botar maquillaje me duele mi corazón no sé ustedes qué idea tengan de las colecciones de maquillaje pero a mí me parece que no tienen mucha lógica acumular maquillaje y que sea así un cuarto entero de maquillaje que en idea se vería lindo pero realmente el maquillaje se vence, se daña, se llena de moho entonces a mí no me parece divertido guardar tanto maquillaje así que al darme cuenta que este maquillaje se dañó se me rompió el corazoncito y les voy a mostrar el primer producto de los que se me vencieron todos los que tengo aquí que se me vencieron los compré al mismo tiempo de hecho tengo un video haciéndoles una reseña de todos estos productos y son de la marca Debalm y la verdad es que me costaron mucho y por eso me duele tanto el corazón voy a empezar con este rubor de acá este es el rubor en el tono frat boy todos los empaques de la marca de Debalm son demasiado divinos este es un rubor en un tono súper súper lindo y no alcancé a usar tanto de él o sea tiene un hundidito súper suave pero no alcancé ni siquiera a llegar al final del cosito este pero bueno ya lo huelo y huele muy fuerte huele feo ya a estas alturas y yo sé que si me lo pongo en el rostro voy a causar un montón de irritación o tal vez granitos así que ya no lo podría usar y hablando de la calidad mientras estuvo bueno este rubor fue buenísimo dura todo el día tiene un pigmento precioso se lo recomiendo si ustedes van a Chromantic lo pueden encontrar ahí y sí, este es un producto que ya no hace parte de mi colección el siguiente producto que ya no hace parte de mi colección el siguiente producto que no hace parte ya de mi colección es este Bahama Mama que es un bronzer o un contorno como ustedes le quieran llamar el color es precioso es súper neutro me queda perfecto y es que estas cosas se me dañaron porque soy muy boba porque fueron tan costosas que yo prefería gastarme primero mis cosas económicas que estas y estas se terminaron venciendo sin que yo las usara tan frecuente me las ponía para ocasiones especiales y ahorita me arrepiento ahorita voy a usar absolutamente todo independientemente del precio si me gusta lo voy a usar todos los días porque la verdad me da mucha tristeza este no huele tan feo como el rubor pero definitivamente ya huele súper raro y sé que me va a dar alergia si me lo llego a poner si no estoy mal este es el bronzer favorito de Daniela Sánchez no estoy muy segura pero creo que sí y ahora sí vamos a otra que me parte el corazón es que todo esto parte el corazón porque miren lo divina que es esta paleta es demasiado demasiado linda los colores adentro son lindos pero de este sí tengo una anotación y es que yo intenté usarla más frecuente pero siento que estos colores están muy fríos para mí en este momento cuando lo compré los colores me encantaban pero ahora no sé siento que como que no son mi tipo de colores los que usaría a este sí se le alcanza a ver el fondo este creo que fue el único que usé decentemente hay uno que es este de acá que ni siquiera creo que lo toqué en todo este tiempo el resto sí los usé a este sí le di bastante uso ahí tiene un hueco súper súper grande la usé no lo suficiente pero sí la usé bastante y como... y esta sí huele muy fuerte definitivamente huele muy fuerte y me di cuenta que ya estaban dañadas porque mi hermana las usó y se le brotaron los párpados horrible entonces me dijo que se había brotado con esta paleta y pues ya definitivamente si huele raro y te hace brotar pues es obvio que hay que deshacerse de ella pero como les digo es demasiado linda y es muy triste y el último producto de esta marca son los tríos de iluminadores el de Mary Luminizer fue el que más usé alcancé a llegar al fondo estos dos no usé ninguno nunca literalmente o sea siempre los tocaba pero nunca los usé en el rostro porque no me daban el color entonces realmente esta compra fue una mala compra yo debí comprar solo este color porque era el que quería usar miren el reflejo tan divino que tiene me lo voy a poner en la mano porque creo que aquí no me daría como tanta alergia y si me da alergia pues no me dolería es un color preciosísimo que si les saqué provecho la verdad lo usé casi todos los días durante mucho tiempo pero como les digo ya empiezan a oler un poquito raro esto no huele tan raro estoy considerando dejarla no, no puedo ser tan asquerosa es que no las quiero botar otra cosa que tengo aquí es esta sombra de Mireli y la voy a botar es porque se partió no la arreglo porque no tengo en este momento alcohol isopropílico que es el especial para arreglarlo y en lo que se cayó se llenó de pelos de gato tiene pelusas entonces sería bastante asqueroso volverla a presionar ahí adentro pero quiero mostrarles el color esta sombra está en el tono iris ahí la ven blanca pero es iridiscente y tiene un color demasiado demasiado lindo creo que ahí lo alcanzan a ver bien en mi mano es rosadito pero lo he probado en pieles un poco más oscuras que la mía y se ve como moradito creo que también les tengo un video de esta sombra porque la utilizaba de iluminador es demasiado linda esta me la botó mi hermana pero fue súper linda porque cuando bajé al primer piso ella estaba haciéndole aseo a todo el primer piso y yo, ok, qué raro y después me dijo la verdad es que hice aseo porque te rompí una sombra así que creo que valió la pena se equipararon las dos cosas esta obviamente la voy a volver a comprar porque es una sombra muy linda la calidad es muy buena y le recuerdo que tenemos código de descuento en Mireli que se los voy a dejar en alguna parte de la pantalla por si ustedes se antojan de algo pero definitivamente esta ya ya murió y lo último que tengo para votar es este desmaquillante que ustedes lo vieron en mi video de desmaquillantes que es el del mar muerto desmaquillador de maquillador dice aquí dual bifásico esto es lo mejor del mundo si ustedes lo pueden conseguir cómprenlo si lo ven en alguna parte cómprenlo es el mejor desmaquillante que he probado en toda mi vida en toda mi existencia y créanme que he probado muchos este es el mejor quita absolutamente todo deja la piel suave y ahora si vamos a entrar a una zona más positiva y es el maquillaje que no voy a votar sino que voy a regalar se lo voy a regalar a mis amigas a mi familia a las personas que tengo aquí cerquita que me pueden visitar para coger las cosas y todo eso lo tengo en esta cajita antes lo tenía en un cajón que era mi cajón de maquillaje para regalar ahora lo tengo en esta cajita de acá de Mireli y por acá tenemos esta paleta esta paleta la puse aquí para regalar perdón que esto esté estorbando aquí esta paleta la puse para regalar pero no porque no me guste porque sinceramente la adoro sino porque hay una sombra que es esta rojita de aquí que está empezando a oler raro así que esta paleta va a durar como unos 6 meses antes de ya expirar obviamente este color lo tengo que sacar porque ya ya pailas pero todo el resto de la paleta está súper bien y como ven los tonos son súper súper lindos es una paleta hermosísima les voy a mostrar swatches tengo también una reseña de esta paleta en el canal y la tengo que regalar porque necesito que alguien de verdad la use y la ame les voy a mostrar los colores ve la pigmentación tan loca que tiene o sea es una cosa hermosísima necesito de verdad que alguien la use porque en este momento tengo la paleta de Juvia's Place perdón la paleta de Jaclyn Hill la de Juvia's Place es esta y me la quiero terminar esa y no quiero como que le pase lo mismo que a las otras sombras y se me dañe sin que me la pueda terminar entonces sé que no voy a utilizar esta tan frecuentemente pero les juro que la amé en el tiempo que la tuve este fue un regalo de cumpleaños y de verdad no quiero tener que botarla no quiero que se dañe quiero que alguien la ame así que esta la voy a regalar voy a regalar también esta paleta de LA Colors no sé la verdad utilicé las comillas porque esta fue la paleta que me vino en la cajita de Beauty Box si no estoy mal les voy a dejar también el video por aquí y la verdad es que me encantó o sea si les estoy sincera esta paleta me encantó me parece preciosa los colores son preciosos el pigmento es precioso pero ustedes me dijeron que no era de LA Colors y yo me puse a buscar en la página de LA Colors a ver si encontraba esta paleta pero no la encontré entonces no sé si es real o es una copia de LA Colors no tengo ni idea no sé si es un fake no sé entonces prefiero regalarla porque si no estoy segura de su procedencia pues no la voy a utilizar en cámara y normalmente solo me maquillo para estar en cámara entonces ni para qué ni para qué la tengo ahí y también voy a estar regalando este cuarteto de la marca Bisú que este me lo regalaron de Matthew Makeup la verdad no lo regalaría si no tuviera tantas sombras en estos momentos no lo digo de una forma chicanera ni odiosa ni gomela ni nada sino que pues están entrando productos a mi colección de maquillaje y realmente agradezco mucho eso y que las marcas me manden cositas y entonces dejo de usar muchas cosas pero la calidad de estas sombras me encanta y me encantaría que queden en una muy buena casita porque les voy a mostrar el pigmento es súper lindo creo que también les hice un video de esta paleta la utilicé en conjunto con otras cosas el pigmento es súper lindo son bastante suave muy fáciles de difuminar se las recomiendo muchísimo si ustedes les gustan como los cuartetos y no tienen como tantas sombras porque con este se puede hacer como unos 3 o 4 looks básicos pero es como para todos los días esta es la paleta número 12 y se acaba de dañar en mis manos mientras yo la recomiendo ya la volví a armar era solo de apretarla ya quedó bien y quedó regalable otra vez y hay algo de lo que no estoy completamente segura si las voy a regalar o no creo que es que yo ya no estoy maquillando como les dije pero también voy a dar clases creo que voy a seguir dando clases entonces no sé si esta base me la voy a quedar o no creo que esta me la voy a quedar ignoren eso este video está haciendo que me quede con cosas que no me iba a quedar y que ya me había despedido pero bueno esta sí la voy a regalar porque esta es una base de Mamba Cosmetics que es muy oscurita para mí obviamente es para chicas morenas pinta así es la más oscura de todas y yo la había comprado porque quería tener una base oscura para tener para mis chicas de piel morena y también la había comprado para oscurecer algunas bases de las que tenía pero realmente no la he usado ni la primera vez ni trabajando ni dando clase y me parece que no está bien que la tenga y no la use así que se la voy a regalar a alguna amiga que la pueda disfrutar porque esta reseña la reseña de esta base la vi en el canal de Paz y también en el canal de Manuela Giraldo y les gusta mucho entonces sí prefiero regalarla a alguien que la pueda aprovechar lo mismo pasa con esta base realmente nunca la he utilizado esta es la Better Skin Super Stay en el tono 95 no la he usado realmente ni la primera vez como les digo igual que la de Mamba no no la he usado no es de mi color de piel no le tengo uso aunque me duele mucho porque esta base me costó como 30 y algo mil pesos y obviamente pues estoy perdiendo plata pero si no la voy a usar pues no tiene sentido que la tenga ahí también voy a regalar este primer que es un matificante de la marca Ana María se le borraron un poquito las letras pero es que siento que mi piel ya no está tan grasita como antes ya está un poco más controlada la grasita entonces no quiero utilizar un producto secante en mi rostro y aquí en la casa ni mi hermana ni Vivi son de piel grasa entonces no nos sirve a ninguna y la idea no es que se dañe porque es muy bueno esto les controla la grasa aproximadamente unas 5 horas entonces sí quisiera que alguien con piel grasa lo pueda disfrutar y ahora sí vamos a esta pestañina esta yo nunca la he usado porque ustedes saben que la pestañina no se comparte pero tengo mi pestañina de Lucette que ya estoy acostumbrada a usarla y esta de Maybelline tiene un cepillo muy grande y yo tiendo a ser muy torpe a la hora de ponerme pestañina y me mancho pero la he usado antes esta es de Colossal Volume Express la he usado antes y es muy buena es muy a prueba de agua deja las pestañas divinas pero lo que les digo siempre me mancho cuando me la aplico entonces prefiero que se la lleve otra persona que no sea tan torpe como yo esta es una brochita que compré hace muy poquito de hecho la compré como la semana pasada pero no me gustó la compré porque necesitaba hacer una escena en una escena suena como si estuviera trabajando en películas para hacer una historia de las historias de Krika para sellarme la base con los polpitos entonces la compré y en ese momento no le vi la parte de los punticos de acá y de acá sino que la compré como a la fan para poder hacer la historia y después me puse a verla esta es de la marca Fifery y realmente me parece que no se ve bonita o sea siento que no sé es como bonita y no es bonita a la vez no sé qué opinar es no sé no sé no sé y realmente tengo bastantes brochas entonces no pasó la prueba es bastante suave realmente es súper súper suave y me parece chévere para usar para llevar en la cosmetiquera no sé puede que la meta en mi cosmetiquera puede que la regale no lo sé la voy a poner en la sección de de puede ser aquí en mi mesa ahora sí en productos de labios que voy a regalar está este NYX Cosmic Metals que este es un brillo súper súper lindo solo que lo tengo repetido tengo este mismo color y pues no me voy a acabar uno ahora peor me voy a acabar dos entonces lo voy a regalar pero esto es espectacular hace ver los labios divinos les voy a mostrar aquí para que vean el brillo que tiene alcanzan a ver el brillo que tiene es una cosa súper espectacular y la verdad es que sí lo recomiendo mucho me gustaron muchísimo y voy a regalar este cosito de Vogue porque este sí no me gustó este está en el tono pétalo y es un labial que seca en mate pero tiene acabado brillante acabado metálico ahí se ve lindo en mi boca se ve súper pálido horrible inmundo la verdad me queda desastroso pero yo creo que a alguien más le podría quedar bonito porque la calidad del producto es buena es solo que el color definitivamente a mí no me va y esta pestañina de LA Colors también me vino en la cajita de Beauty Box y la misma razón por la que estoy entregando la otra esta nunca la usé la verdad huele bastante rico huele como a limpio a fresquito es un olor que nunca había había sentido en una pestañina pero realmente si no estoy segura que en realidad en realidad sea de la marca LA Colors pues no la voy a usar y entonces ¿pa' qué tenerla ahí? voy a regalar también este labial negro de Maybelline este es un labial muy chévere como les digo es negro pero ya tengo otro labial negro y ese se seca en mate es de la marca Ame en la colaboración con Lina Toro entonces este ya no lo volví a usar porque como les digo tengo el otro y creo que este sería súper chévere para otra persona que sea así bien dark y le guste usar labiales negros o para oscurecer los labiales que ya tiene y como les digo no lo estoy usando y ahora continuando con los labiales este de tonos en el color Marsala no lo estoy usando porque la última vez que lo usé me desesperó el tono es súper lindo pero es muy parchudo ¿alcanzan a ver? en la reseña que les hice de estos labiales les mostré que el único que es de entre comillas mala calidad es este este color definitivamente como que como que no me va no me cuadra me cuesta mucho hacer que no se vea parchudo entonces me desespera y prefiero no tenerlo en mi colección y sacarlo pero los otros todos los otros tonos sobre todo sandstone que es súper lindo son muy buenos la calidad es súper buena el único con el que se descacharon fue Marsala pero el resto divinos y ahora sí continuando en lo que ya no estoy maquillando personas pero también estoy pensando en que tal vez me puedan servir para dar clases iba a regalar estos dos delineadores de cejas de NYX y este delineador de cejas de la marca IT Cosmetics pero la verdad creo que no los voy a terminar regalando no estoy segura la verdad es que sí voy a seguir dando clases pero como no voy a seguir maquillando no sé hasta qué punto necesito tener estos creo que el de IT sí lo voy a regalar no me deja un acabado pulido en las cejas yo soy muy de que me queden perfectas y este da un acabado más natural en las cejas y yo no soy natural en mis cejas entonces no me sirve a mí pero da un acabado muy lindo que le puede servir a otra persona creo que estos dos no los voy a regalar creo que solamente voy a regalar el rojito que es para pelirrojas que realmente nunca he tenido que maquillar o darle clases a una pelirroja pero creo que me voy a quedar con el negro me tocó organizar el resto de la caja porque ya eran cosas pequeñitas que no les podía mostrar así muy bien y aquí tengo para regalar cinco labiales de los de Vogue los de larga duración estos me encantaban eran mis labiales favoritos todavía tengo algunos colores allá aunque ya no los uso la verdad es que uso todo el tiempo labiales mate labiales líquidos mate y siento que los de Barra ya no los uso tanto entonces como les digo necesitan un mejor hogar este está en el tono malva es súper súper lindo también estoy regalando el tono salmón que tiene brillitos estoy regalando el tono palo de rosa que también tiene brillitos este café que la verdad nunca lo utilicé que está en el tono caramelo y este rojizo que está en el tono frambuesa la calidad es muy buena en su momento los amé eran mis labiales favoritos creo que llegué a tener todos los colores de estos si no estoy mal me hicieron falta unos tres pero llegué a tener la colección casi completa porque era súper adicta a esos labiales pero como les digo ya los labiales líquidos mate les ganaron en mis ojitos así que ya no los voy a tener y siguiendo con los productos de los labios ahí por acá se quedó otro de esos en el tono rojo fresa este color siempre me pareció hermoso y nunca lo usé este es un labial negro de la marca Raquel que en realidad no pinta tan negro sino como verde oscuro creo que ahí no se alcanza a ver entonces nunca fue como tal súper súper negro y por eso nunca lo usé entonces mejor lo regalo por acá tengo un corrector de la marca Bardot si no recuerdo por qué lo estoy regalando porque estaba ah ya no qué pues yo lo veo como bueno yo creo que le voy a dar otra oportunidad porque bueno sí huele fuertecito pero tiene buena cobertura y se ve ese no lo voy a regalar le voy a dar una oportunidad y les voy a contar qué tal me fue con ese corrector de Bardot y por acá hay otros dos de esos glosses Cosmic Metals de NYX son demasiado lindos les juro que son demasiado lindos la verdad si tuviera más labios más tiempo más de todo los utilizaría ahí ese color me gusta creo que me voy a quedar con ese color este de acá sí me queda feo 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 como que no le va a mi tono de piel se me ve un poquito raro este de acá sí lo voy a regalar porque es como naranjocito y siento que los colores naranjas no me quedan pero este de acá que está en el tono élite no lo voy a regalar ya se quedó en mi colección es que brillan muy lindo la calidad es muy buena lo que estoy regalando es o porque lo tengo repetido o porque realmente sé que no me alcanza la vida para terminármelo y para usarlo entonces no quiero que se me dañe aquí guardado en el cajón pero no realmente porque sean de mala calidad porque esos brillos son divinos bueno otro producto del que me voy a despedir es este primer de glitter de la marca Essence realmente ustedes lo vieron en el video de no me acuerdo en qué video fue se los voy a dejar en una tarjetica aquí arriba pero me parece que funciona mejor la pestañera transparente que el glitter primer entonces no lo voy a usar pero yo sé que a alguien que no tenga pestañera transparente le va a servir así que ahí está por acá tengo un montón de sombritas un montón de sombritas individuales de varias marcas se las voy a mostrar la razón por la que estoy despidiéndome de estos colores es ya sea porque el color no lo uso definitivamente es un tono que yo no uso o porque tengo un color similar ya en mi colección y no lo utilizaré o sea tengo colores en paletas y me parece más fácil tener paletas de sombras que sombras individuales porque termino no usando las individuales sino quedándome solo con las paletas bueno de los colores que no uso está este de NYX en el tono Zen este es un verde preciosísimo oscuro divino súper brillante pero realmente yo no lo utilizo entonces me gustaría que quedara con alguien que sí lo use y siguiendo con los verdes está esta de Bardot en el tono número 7 estas son las metal extreme yo me estoy quedando con dos de estas que me encantan que son en los tonos doraditos y champaña son divinas o sea tienen que ver el reflejo que dan de estas también hice un video porque tienen un pigmento muy lindo pero yo no utilizo el color verde entonces por eso me estoy despidiendo de esta también me despido de la roja y no es porque yo no utilice rojo sino que tengo este tono de rojo repetido en casi todas las paletas que tengo este es el tono número 9 es preciosísimo también refleja súper lindo la calidad es preciosa pero lo tengo repetido entonces prefiero que vaya a otra casa y por último tengo este color que creo que no lo voy a abandonar este está en el tono número 4 y es un lavanda suavecito ay ay Dios mío creo que este no lo voy a dejar creo que lo voy a regresar a mi colección de maquillaje porque es el mismo color del fondo ven es un color muy lindo creo que no me voy a despedir de él lo voy a dejar por acá no me voy a despedir de él pero si me voy a despedir de esta sombra mate en el tono turquesa porque definitivamente este color si no lo uso nunca de los nunca de los nunca no pigmenta muy bien hay que construir el color entonces realmente no este no no tiene espacio en mi colección y siguiendo con los de Sammy también me voy a despedir de esta que es beige perlado esta fue una de mis sombras favoritas porque es igual al iluminador que les mostré de The Bal brilla súper lindo pero realmente ya hace años no la uso me encanta pero hace años no la uso entonces prefiero despedirme esta de Sammy está en el tono red wine y es el mismo color creo que de la de Bardot que les acabo de mostrar son el mismo color entonces como les digo este rojo es un rojo que tengo bastante repetido en mi colección entonces por eso me estoy despidiendo de él y también de esta sombra terracota de Sammy de las de acabado mate es un color lindo pero como les digo nunca lo uso y tengo un color muy muy similar en una paleta entonces sé que no lo voy a usar y prefiero que tenga un hogar en una familia que sí lo use vamos ahora con sombritas de Mireli esta esta me estoy despidiendo de esta y de esta de acá de la tono cocoa creo que se llama ah no carioca y de la blanca que se llama white porque las tengo ya en la misma marca de Mireli en una paleta que me mandaron hace poquito tengo las mismas entonces sé que esas no me las voy a terminar y por eso quiero regalar estas a alguien que sí las puede utilizar porque las sombras de Sammy la verdad son muy buenas la calidad es muy buena tienen un olor fuerte a talquito de bebé entonces cuando ustedes apenas las reciban déjenlas abiertas unos dos días y ya se les va el exceso de olor son muy buenas se las recomiendo pero como les digo las tengo repetidas esta de acá si la estoy regalando esta es la sombra mágica de Mireli en el tono honey porque honey sueno mal honey no sé porque nunca la utilicé es un color anaranjado lindo pero yo nunca utilizo naranja en los ojos entonces pues no tiene sentido quedármela y por acá está una sombra de Maybelline que la verdad no recuerdo de dónde es y no dice por acá qué color tiene es un color como gris plateadito brillante la sombra es muy linda pero este color nunca lo uso en los ojos entonces pues no me parece dejarla ahí creo que esta le serviría a alguien que quisiera hacerse ojos ahumados o que saliera a rumbear muy seguido porque el color es muy lindo se los voy a volver a mostrar en un swatch más cerquita el color es súper lindo miren es una cosa hermosísima pero pues si yo no la voy a usar que alguien le dé uso fuera ya en otra parte porque no quiero que pase que se me dañe y luego la tenga que botar y se me rompa el corazón porque no aguantaría y continuando con Mireli voy a regalar este betún de cejas en el tono dark brown porque ya tengo uno casi nuevo entonces no quisiera desperdiciar este solo lo toqué dos veces el resto está nuevo y quiero que alguien lo aproveche porque este betún es uno de mis favoritos la verdad y como les digo ya tengo uno nuevo que estoy apenas empezando tengo un pelo de gato en la boca que estoy apenas empezando entonces no quisiera como que ese se me dañara mientras me termino el otro les juro que hacer este video creo que ha sido la peor idea del mundo porque ya me había despedido de todos esos productos y me estoy quedando como con 10 productos de los que ya me había despedido es como ¿por qué? no sé en qué parte se paró el video pero es que me quedé sin memoria y tuve que subir y vaciar toda la memoria debería invertir en una memoria para la cámara para no cortar los videos y cortar la onda que ya teníamos pero vamos a continuar con la parte de delineadores y aquí tengo un montón y no es porque sean malos como les digo sino porque yo no uso delineador no sé si ustedes se fijan pero yo por dentro en la línea del agua nunca me pongo nada si ustedes vieron el video donde Paz me maquilla ella llegó a desesperarse porque me estaba haciendo la línea del agua y yo no podía parar de reírme me hacía cosquillas me estorbaba me molestaba y definitivamente no pude dejarme delinear el único delineador que sí uso y lo uso muy poco frecuente es uno de Bisú que estaba revisando que no lo tuviera aquí porque no lo quiero regalar es uno de Bisú que es bastante cremosito que ese lo recomiendo mucho porque no hay que darle varias pasadas sino con una sola ya está bien porque yo no tolero que algo me entre en el ojo y se me hace incómodo pero entre esos delineadores tengo este Jumbo de NYX en el color Baby Blue que realmente tampoco uso colores azules entonces como que no me serviría el delineador sí tengo los cuatro delineadores de NYX en los tonos faux white creo que se dice faux se escribe faux pero creo que se dice faux white que son los falsos blancos que vienen como en distintos subtonos pero son súper claritos esos los utilizo de vez en cuando tengo este de Mireli en el tono café oscuro que realmente no lo utilizo creo que no lo he utilizado ni la primera vez el negro sí creo que lo he utilizado está por acá este sí necesita que uno lo pase más veces para quedar negro y este de bueno estos son como de marcas varias y este de acá es de Sammy este es el Luminiscent Brows y yo antes lo usaba este se supone que es para poner debajo de las cejas para que se ilumine esa partecita de ahí pero realmente ya no lo volví a usar entonces prefiero que otra persona lo tenga y por acá tengo tres correctores de la marca Mireli no me gustaron porque me parece que la textura es como muy grasosita los colores tampoco se me hicieron como que me sirvieran a mí entonces realmente los tonos y la textura no me llamaron mucho la atención y por eso las dejé para regalarlos y por acá tengo un pigmento de la marca LA Colors este sí es en serio de LA Colors y se llama Ice Pigment Powder la verdad no me acuerdo de dónde lo tengo es de creo que es de Alma Store o de la la tienda de Alice es de alguna de esas dos el color es preciosísimo pero creo que ahí les mostré de una forma horrible es que no alcanzo a agarrar es un color morado muy frío y yo tiendo a utilizar colores morados cálidos entonces realmente no le hice mucho no le saqué mucho provecho a ese los últimos que les voy a mostrar tengo como tres cositas aquí que ya no tienen importancia pero se me va a pagar la cámara entonces los últimos que les voy a mostrar son estos iluminadores de NYX estos dos de acá los estoy regalando porque en mi piel no se ven muy bonitos porque son para pieles más trigueñas y este lo estoy regalando porque tengo uno repetido pero la verdad es que me encantan son mis iluminadores favoritos para usar ahorita y para combinar con la base son preciosos pero como les digo este ya lo tengo repetido y estos de acá no le quedan a mi color de piel entonces prefiero que alguien más los pueda disfrutar espero que este video les haya gustado y recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao